Bueno, acá estamos midiendo la alcalinidad del agua, que mide la cantidad de carbonato de calcio que hay en el agua. Lo que hicimos fue tomar muestra de agua y llenar el tubo del recipiente a los 5 mililitros y disolver una pastilla que indica, o sea, y se pone en color azul. Y luego llenamos la jeringa en el tubo de titulación y fuimos disolviendo el líquido que hay acá en la muestra de agua hasta que nos quede un color morado o violeta. Y nos dio, según el gasto, 23 miligramos por litro de carbonato de potasio de calcio en el agua. Acá estamos verificando los nitratos que tiene el río Chimegui. Y los nitratos provienen de la materia fecal o la contaminación que... Ahora voy a hacer un muestrado de animales acuáticos. Bueno, hay algunos animales acuáticos que son sensibles al cambio, o sea, al cambio de calidad de agua, claro. O sea, a la contaminación y bueno, eso les afecta. Y si no hay muchos insectos es porque está contaminada el agua. La presencia de los plicópteros, efemerópteros y tricópteros es buena calidad de agua. Yo recién termino de hacer el análisis de oxígeno disuelto, que me dio 7,8. La medición esta sirve para analizar cuántos miligramos por litro hay de oxígeno disuelto en el agua. Y si hay mucho, hay calidad del agua, ya que puede vivir más especies y más individuos porque hay más oxígeno. El Día de la Tierra fue implementado por Naciones Unidas para difundir y tomar más conciencia de lo normal sobre lo que ocurre en nuestro planeta y cómo deberíamos cuidarlo. Ahora estamos midiendo la calidad del agua para saber si hay buena calidad del agua o mala calidad del agua en el río Chimegui. Y que generaciones futuras puedan disfrutar de este hermoso río que tengo atrás. ¡Gracias!